Amores Amores, mezcla de sabores Siempre una tentación Bailan con distinto son Amores, risas y dolores Esta adicta sensación Juega con mi corazón Y no me deja en paz Cada vez me gusta más No quiero parar Tú sabes A mí el amor es a mi tierra Y un mezcal Con tu mirada tú me llevas a volar Crecen raíces en mi piel Tu boca a mí me hace bien Tú sabes A mí el amor es No me canso de probar Cada caricia es sentir de nuevo el mar Cómo dejarte de querer Si amarte hoy me hace bien Amores, ojos seductores Llegan sin nunca avisar Nadie los puede parar Amores, huellas de emociones Que activan mi calor Que activan mi calor Siento un sol en mi interior Porque no me deja en paz No me deja en paz Cada vez me gusta más Tú sabes Tú sabes Tú sabes A mí el amor es No me canso de probar Cada caricia es sentir de nuevo el mar Cómo dejarte de querer Si amarte hoy Si amarte hoy me hace bien A mí el amor es